Bueno, el tema que vamos a abordar en séptimo, en segundo periodo va a ser respiración. Entonces la respiración es un proceso mediante el cual los organismos intercambian con el medio sustancias como oxígeno y dióxido de carbono que están presentes en forma de gases. El oxígeno, pues en el interior de la célula realiza procesos de oxidación de nutrientes para dejar libre la energía que se encuentra almacenada en cada uno de estos nutrientes. La energía producida en la respiración es utilizada para cumplir las funciones vitales como la nutrición, la reproducción, el metabolismo, la respiración y así sucesivamente. Entonces tenemos medio ambiente y ser vivo. El medio ambiente le proporciona oxígeno al ser vivo y el ser vivo le va a proporcionar dióxido de carbono al ambiente. El resultado de este proceso que se conoce como respiración es la obtención de energía. En los seres vivos poco evolucionados, pues el intercambio de gases no se hace directamente en el organismo, sino a través de la célula. Pues ya que no forman órganos ni tejidos, entonces la célula va a ser encargada de realizar este proceso de respiración. Igual el resultado va a ser la obtención de energía. En los seres vivos más evolucionados, pues hay como unos órganos especializados y encargados de realizar este proceso de respiración. Por ejemplo, tenemos medio ambiente, tenemos el órgano respiratorio y finalmente va a llegar a la célula. El intercambio de gases se va a hacer del medio ambiente al órgano respiratorio y a través de la sangre se van a transportar hacia la célula. ¿Listo? Entonces, igual el resultado del proceso va a ser la obtención de energía. El órgano respiratorio en el caso de los seres humanos serían los pulmones. Tenemos ejemplos de otros organismos que tienen tubulos de malpille o tienen otro tipo de estructuras que le van a permitir realizar el proceso. En tipos de respiración tenemos la respiración aerobia. En esta se realiza completamente en presencia de oxígeno. Se oxidan las moléculas energéticas y se libera energía total. Entonces, como resultado de este proceso obtenemos dióxido de carbono, agua y ATP, que sería la energía total. Recuerden que el organismo almacena energía en forma de ATP. En esta fórmula vemos la transformación de la glucosa, cuya fórmula es C6H2O6, que al reaccionar con oxígeno, genera dióxido de carbono, agua y energía total, que es la suma de las diferentes energías. Entonces, para que este proceso ocurra, necesitamos que el ATP pase por un proceso de desdoblamiento. Entonces, tenemos ATP, que tiene tres fosfatos, y pasa a ADP, que son dos fosfatos más el fosfato sobrante, y más la energía de activación para que se ocurra como tal este proceso. Entonces, la respiración anaerobia, entonces, se realiza en la ausencia de oxígeno, y la molécula energética, en este caso, sería la glucosa. Esta se deshidrogena, pues, liberando como energía, por eso, en la respiración anaerobia, decíamos que se obtiene energía total, mientras que en la respiración anaerobia, pues, se pierde como energía en las reacciones que se van realizando. En animales, pues, la glucosa se convierte en ácido pirúvico, que finalmente vuelve a reaccionar para construir ácido láctico, y en plantas, el ácido pirúvico reacciona con hidrógeno, generando lo que es alcohol y dióxido de carbono. Este proceso generalmente se conoce como fermentación. Y la respiración celular son las reacciones químicas que realizan los organismos para la obtención de energía. Este proceso de respiración celular se realiza únicamente en lo que es la mitocondria.